Armonía Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdí dame mi amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Música Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdí dame mi amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable por no sentir mi amor Ahora quieres llorar, pero es tarde Música Lálima por lágrima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lálima por lágrima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Lálima por lágrima por lágrima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome 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 Llorarás recordándome